¡Hola! ¿Qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un vídeo informativo sobre la serie de juguemos Terraria con el Tremor Mod y también en segundo plano sobre Terraria en sí mismo, en concreto el parche 1.3. Va a ser un vídeo muy corto simplemente para comentar un par de temas así que no os preocupéis que esta vez no me voy a alargar. Vamos a comenzar. En primer lugar el episodio 25 de juguemos Terraria con el Tremor Mod debía haber sido de larga duración, en concreto de una hora. Esta es una costumbre que tengo con mis series de Terraria, simplemente cada 25 episodios el que toque en ese momento pues es de una hora de duración en lugar de la duración habitual que suele ser como 20-25 minutos dependiendo de cómo surja. Entonces en este caso también debería haber sido de una hora pero la verdad es que fue un accidente, no era mi intención que fuera de duración normal. Se me pasó completamente, totalmente inocente vamos el error y la verdad es que no me di cuenta para nada. Cuando lo grabé no me acordé de que tenía que ser largo y justo al comenzar a grabar además hubo la invasión pirata repentina que me dejó totalmente descolocado. Así que eso de luego no ayudó, si no hubiera sido el caso probablemente me hubiera dado cuenta pero la verdad es que se me pasó y eso me rompió todavía más el esquema. Y ayer lo publiqué y no me di cuenta para nada hasta que no vi los comentarios y tal con cierta confusión. Supongo que de gente más veterana en el canal que sabía que tenía que ser de larga duración. La verdad es que tenéis razón, entiendo la confusión. Por mi parte también estuve confuso en plan, ¿qué cojones? ¿No lo he publicado? No, era cortito, sí, era bueno, duración normal. Entonces sí, fue un accidente, os pido disculpas por ello. Va a haber un episodio de larga duración próximamente para compensar, será creo que el 31 si no me equivoco. Dado que tengo grabado hasta el 30 ahora mismo porque adelanté bastantes episodios aprovechando la situación y de paso para algo que voy a comentar después. Entonces sí, el 31 creo que será el que sea de una hora de duración. De nuevo os pido disculpas, no era para nada mi intención, simplemente pues se me pasó completamente. Y la verdad es que me viene muy bien porque al final del episodio 30 dejamos las cosas de una forma, que ya lo veréis. Y después entre el 30 y el 31 fuera de grabación estoy preparando un montón de cosas en cuanto a recogida de materiales que ya hemos visto bastantes, así como construcciones. Y en general preparar el siguiente episodio para adelantar trabajo repetitivo fuera de grabación. Así que que el 31 sea de larga duración me viene bien para mostrar los cambios, comentar cosas y avanzar rápido hacia la victoria. Y esto viene un poco de la mano de los siguientes temas a comentar. El siguiente tema principal sería algo que bastante gente me ha preguntado, ya lo comenté un par de veces, pero bueno. Habrá gente que igual no se haya enterado y es que el parche 1.3 de Terraria que pondrá montones de cosas nuevas en el juego, hará montones de cambios y muchos de ellos realmente interesantes y prácticos. Va a salir el día 30 de este mes, es decir el día 30 de junio, por si estáis viendo el vídeo en otro momento, 30 de junio. Entonces como digo va a hacer muchos cambios, mucha gente me ha preguntado cuándo va a ser. Os pondré un link en pantalla o en la descripción del vídeo por si queréis ver el vídeo que anunció esta fecha, además de mostrar algunos detallitos en plan spoiler. Y con ello me habéis preguntado también si voy a hacer serie sobre ello, simplemente durante el parche 1.3 o mostrando el contenido. Sí, voy a hacer un juguemos también de ello, mostrando todo lo posible de lo nuevo, tengo muchas ganas de jugarlo además. Y por lo tanto sí que voy a hacer serie de ello. Y luego la otra duda que ha surgido al respecto también es que va a ocurrir con la serie del Tremor Mod, ya que voy a comenzar la otra del 1.3. En principio no os preocupéis porque yo todos los juguemos que comienzo los acabo y cuando digo juguemos digo juguemos que a veces hay dudas respecto a los gameplays sueltos. Un gameplay suelto es eso, un gameplay sin más. Un juguemos cuando lo digo como tal es un juguemos completo y por lo tanto siempre los termino y en este caso no va a ser una excepción. Voy a terminar el juguemos con el Tremor Mod a tiempo espero, antes del día 30. Por eso he estado adelantando episodios y es posible que tenga que tomar algunas medidas, por ejemplo preparar más cosas fuera de grabación en cuanto a recogida de materiales o cosas repetitivas. O incluso pues quizá algún día publique dos episodios en lugar de uno, ya veremos. O alguno más en la elaboración, lo que haga falta pero antes del día 30 terminaré, como digo, el juguemos con el Tremor Mod mostrando todo lo posible. El plan no va a cambiar para nada, no voy a hacer atajos de repente de A. Pues ya acaba aquí la serie en este momento aleatorio, no. Voy a ir hasta el final y como digo, haré lo que haga falta pero la terminaré y comenzaré después el juguemos Terraria con el parche 1.3. En principio, solo quería comentar esos temas. Episodio 25 tenía que haber sido largo, se me pasó, así que será el 31 en principio, el largo en concreto. Y después a partir de ahí continuaremos de forma normal. Sí que voy a hacer serie de Terraria en el 1.3 que saldrá el 30 de junio y sí que voy a terminar de forma normal el juguemos con el Tremor Mod, así que no os preocupéis por ello. Eso es todo. Así, tal cual. Así que esto ha sido todo por este vídeo informativo, espero que os haya resultado por lo menos informativo como tal, que era su función. Y desde luego que haya disipado ciertas dudas que podrían haber surgido por ahí. De nuevo os pido disculpas por el pequeño descuido con el episodio 25, pero totalmente inocente, muchas cosas en la cabeza estos días, así que se me pasó y será recompensado. Así que espero que no resulte un problema ni mucho menos, seguro que no. Poco más, nos veremos en el siguiente vídeo, así que ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!